Música Hey como están mis amigos y tu? Aca es Curlot y si, si si Estamos en Minecraft Bueno chicos, hoy les vengo a traer El video de Lava Bucket Cheyeng Que bueno Me nomino Rey del Redstone No se si lo sabran, tienen su video en la descripción Y bueno Básicamente Eso, les explico como es En realidad Lo que pasa es esto Hay una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica ALC y bueno La gente tiene que donar para esa enfermedad Tiene que donar 100 dólares Pero bueno, primero que nada yo no tengo 100 dólares Pero bueno, si no lo donas Tienes que hacer el Ice Bucket Cheyeng que es tirarse agua con hielo Y bueno, congelarte básicamente Y ahí puedes pagar No se si tenías que pagar la mitad o menos O algo así Bueno, el tema Yo voy a pagar lo poco Creo que son 50 centavos que tengo en Paypal Y bueno Voy a donar eso Y bueno, además voy a hacer el reto Que en que consiste Para los jugadores de Minecraft que no tienen ganas de hacer el reto del Ice Bucket Cheyeng Tienen que quemar cosas de valor en su survival Con lava Bueno, entonces Como yo mi survival no lo puedo jugar todavía Porque ya saben que lo puedo jugar cuando salga el 1.8 Bueno, esto es un quilombo que ya ganar cuando salga el 1.8 Entre este server que es el de Pro Que bueno, su server va a estar en la descripción Que bueno, yo acá tengo bastantes cosas Porque jugué bastante tiempo en su momento Y bueno, este es el lugar donde me voy a quemar Y básicamente elegí estas cosas que están viendo acá Ahora lo vamos a ver una por una Pero bueno El link para donar Va a estar en la descripción Y bueno, yo ya saben Donen Y bueno, eso, a ver Armadura que me voy a poner Esto tiene protección con todo Es decir, protección al máximo Como lo pueden ver Tiene protección 4 al máximo Bueno, una estrella del Nether Que lo voy a poner en el medio Estos 8 bifes no sé que hacen acá Me voy a comer uno y lo voy a tirar Porque como si fuera una donación A ver Bueno chicos, ya están viendo lo que tengo todo en el inventario Esto lo conseguí de maneras no buenas Matando gente y todo eso De las que me arrepiento Pero bueno, a ver Vamos a meternos acá Para que ya no podamos salir una vez que entramos Lo tapamos Y bueno chicos Estoy con el skin de Steve Pero no se nota porque está en la armadura Estoy con el skin porque Bueno, ya saben que en la 1.8 no carga Pero bueno, chicos, empezamos Ahí está Ay, va a caerle, va a caerle, va a caerle, va a caerle, va a caerle Bueno chicos, acabo de morir Y bueno, respawneo, eso fue todo Ya acabo de perder un montón de horas de juego Acabo de sacrificar eso en la lava Solamente por la enfermedad Y porque me nombró el estúpido rey Me cago en rey Y bueno chicos Ahora que vamos a hacer Vamos a nombrar a 3 personas que queramos que hagan el reto Bien, empecemos Primero que nada Voy a nombrar a Overgame Youtube Over Ya saben Después Voy a nombrar a Danny Boy Que bueno, es un youtuber también amigo mío Que es el que está primero en la descripción, creo Y bueno También voy a nombrar a Kirby Capo Y bueno Esos 3 canales van a estar en la descripción Y bueno Se los voy a mandar por Twitter también Para que se enteren Y básicamente eso Y les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo a todos chicos Chao Chao